No me puede decir que yo le reviso el teléfono, pero, pero, o sea, hay opciones que borrar chat, cambiar nombre, pregúntale a la Daisy, pues. No, 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 así, un bichito, un bichito, o así como la, como la de esta bicha. La primera vez cayó cuando le dijimos que le íbamos a revisar la conversación con Armando. Cabal estaba ahí en la conversación, pero dijo ella, desde ahora en adelante, mensajes he mandado, mensajes borrados. Y ahora, mire, le digo yo, te voy a revisar el teléfono. Te voy a revisar el teléfono. Dele, dele, si yo sé que no va a encontrar nada. Y dice usted, tiendole, si no hay nada ahí, obviamente, ¿cómo va a ver? Obvio. Solo dice, ya lo leyó. Ajá, exacto. Me mandó él, ya lo leí, eliminado. Así es de que no, ni de sorpresa. O sea, ya, ya, eso ya no, pero los bichitos son inteligentes, son listos. No inteligentes, listos para esas cosas y ya saben cómo está la cosa. Sí, más listo que uno. Sí, más listo de que si se llama Raúl le ponen rosa. Ajá, es otra cosa. Ahora los nombres todo cambian. Ajá. Por ejemplo, uno que ya hizo cosas que ya sabe, pues, o sea, ahí viene otro y es como cuando uno dice, ajá. No, o sea, cuando dicen, va, de que cuando uno, uno, uno van, nosotros ya venimos. O sea, hay que no, o sea, hay que no. A ver, ¿qué decir? Uno, uno, dos, tres. Es como que, digamos, dice la Jenny, vamos a poner un ejemplo, digamos, dice la Jenny, yo veo algo sospechoso ahorita que esta está textiendo, va chivo, después dice, voy a esperar un rato, voy a terminar de comer, después se lo voy a revisar. Le dice, dame el teléfono, obviamente no va a encontrar nada. Obvio. Por eso, porque aborro todo, ajá. ¿Y qué? La, 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 la ley se sabe, la ley se sabe. Por eso, igual como yo le quiero dar a la gente, ya hay usted, obviamente no. Hasta chat bomba hay ahora. Ah, sí, ahí, ahí, así como. Solo lo vi una vez y desaparece. Sí, sí. Ah, sí, ese es el chile de la gente. Es el chile de la gente también. No, es el chile de la gente también. No, es el chile de la gente también. Es que el chile de la gente ya es así. Por eso, ya es así. Pero es el chile de la gente, por eso, ya es así. Pero vos ponemos las opciones. Ajá. yo en snapcha ya voy a poner la opción si querés que sea así la foto para verlo una vez cuál es que ahí está un relojito que aparece abajo unos puntitos y los bichitos esas cositas que van apareciendo que a veces uno porque no es tan así curioso no sabe para qué son pero los bichitos los primeros que hacen entonces vaya volviendo a los naranjos para imaginarte jenny vos le dijiste a la melisa no va no va y no va porque yo no quiero que vaya te vas a quedar conmigo va la visita se queda enojada y se va para el cuarto encerrarse con el teléfono que cree que sea más productivo que esté testeando con un bicho con un hombre ya viejo con una bicha que la vamos a inducir a que esté distraída ya jugando con todos los demás con la mente con la mente distraída y ocupada en algo y que no va a estar haciendo nada pero se fue al cuarto se fue enojada va a estar pensando cosas va a estar queriéndose de quitar de una manera porque no la dejaste ir porque uno de bicho dice me la va a pagar dice uno y la verdad que no me dejo no me dejo ir yo quería irme la va a pagar mi papá mi mamá y le digo porque hasta yo lo hacía cuando me dejaban ir a la casa de unos amigos que yo quería ir me enojaba y decía agarra capricho uno porque como me ahuegaba la que bajada porque bajadita me hizo yo tengo un teléfono un iphone que es pequeñito entonces ella me lo ha pedido y yo le digo a la patria mira yo no se lo quiero regalar porque el día de mañana ella se va a perder a mí me va a ser la culpa a vos a mí nada me cuesta regalarse porque la verdad ella pues me aprecia y todo va a mí nada me cuesta regalarse cuando ya le dejo un teléfono pequeñito que yo mire escribiendo un teléfono y se lo puedo regalar para usar un teléfono ella me dice mira yo quiero usar para ver las cosas de las tareas y todo tal vez lo va a hacer pero como después que termina la tarea va a empezar lo demás el abuelo cuatro horas yo quería a los 15 de esta mujer no fuera papá la mayela no fuera papá la mayela ah ya estaba y capricho bueno más por eso fue capricho que no te dejaron porque vos estás menor hasta que tengas tu burui vas a hacer lo que buscara lo bueno lo malo usted sabe lo que es lo bueno lo malo si me puede pedir permiso cuando la otra parte para nosotros saber con marrote que estaba allá en la cantina el mismo día que le sacaron el burui cerquita del quebracho aquí a la delicia y no me dejaron venir al bailongo de esta mujer porque si tal vez uno pasó una niñez así como que me diga a mí la deis y no camarón usted no encontró nada aquí porque yo no tengo nada yo no tengo con él hija a quien le va a exactamente no puede decir que todo lo que no puede decir que todo lo que ellos tienen ya todo eso ya lo pasó uno ya sabe o sea que ha pasado mami cuando esta valla ya vengo dijo eso es lo que yo quería decir imagínese no pudo decir eso es que me pasó era cuando yo iba y todavía lo estaba pensando y todavía no sabe cómo decir que barbaridad y no la frase que decía que el amigo que se parezca a este como hacía mira que le diga tío que cuando peleaba con alguien decía cuando vas mamacita yo ya vengo hasta con el queso decía cuando vas por la leche yo vengo por el queso cuando vas por la leche yo vengo con el queso es que la inteligencia cuando vas vayas ya vengo con el queso갓a ahdio cuando vos ya v environ cuando vas por la leche y yo vengo hasta con el queso ya con la misma actitud �aca de Puede la diástica 5 segundos de hombre sale de saltarte va pero 2 segundos peligroso por vos papá y así a quien le hacía y le decía no es que la estúpida no es el amor necesita aquella presidencia ahora puede dar jajajaja con esperanza de comprar otra santa fe y y y y y y y y y pensé que por pollo era pero no quietecito a mí nosotros lo me iba a nosotros como vas a tener así ya no está nada ni apagé se cargó antes de él y yo ya sé que lo tienen así como pero ahora decirlo en vídeo y que se dé cuenta y a la camarada que estamos hablando de eso porque hoy así no tengo una troca un carro aquí en el seco ese eco y luego te digo yo que vamos al cine maneje por no querer oiga lo pues oiga lo pues